Música Y Fusa también, dale, me falla Oye, llame la mochila Cuidado, se me cae alguien que hay luego tirado A mi me da miedo Ay, como nos vamos a caer Música Mira Don Juan, y como vas a llamar el güero si dicen que ahora esta prohibido Mira mujer, callate Descobijate, la granja que Mi aguita pobre, a quien se va a dar cuenta Pobre de vos, si te dejan detenido Después, nos toca venirnos en bus Pues ahí se viene en bus Porque no le voy a dar a nadie, la lleva a la camioneta Me voy con el, enchachado Vamonos, no me están atrasando, vamonos Yo no se, pues es problema tuyo Estas borrado Ay Siempre van alegres Jociantes que es la perra Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.